en el vídeo de hoy vamos a asistir a una ovoscopia durante 21 días a un huevo de gallina así podremos asistir paso a paso día a día a la formación del pollito dentro del huevo y además podrás usar este vídeo como referencia para comprobar si la formación del pollito en tus incubaciones se corresponde con el día en el que esté un seguimiento completo durante todo el proceso de incubación hasta el nacimiento del pollito y todo ello lo podremos ver en este vídeo a partir de este instante este es el aspecto que presenta el huevo después de acercarle la luz un huevo totalmente claro donde ya a medida que vayamos avanzando en la incubación veremos cómo va evolucionando pero queríamos mostraros lo que ocurre desde el primer día como podréis imaginar en el primero de estos días de incubación la diferencia es muy poca pero por la punta por el extremo más estrecho del huevo poco a poco se irá vislumbrando una sombra mientras más días esperemos para hacer la ovocopia más certeza tendremos de que el huevo está empezando a evolucionar en estos primeros días en este caso del día 2 poquita diferencia sigue abriendo ahora si en el tercer día poquito a poco en la parte superior en la parte más estrecha del huevo algo se comienza a ver y de algo a mucho yo diría que bastante a partir del cuarto día es cuando el huevo ha experimentado un cambio impresionante fíjense como ya ocupa esa sombra que en principio aparecía muy poquito por la parte superior en más de la mitad del huevo y incluso se ve el embrión a partir de ahí los cambios son espectaculares el huevo la sombra está casi cubriéndolo por completo aparecen esas venidas e incluso el embrión se ve moverse en el interior del huevo sólo queda más claro ya la cámara de aire que está justo en la parte de abajo donde le estamos aplicando la luz no hemos querido cambiar digamos la ubicación del huevo para que el seguimiento fuera mejor más práctico a partir de aquí el embrión se mueve y mucho por todo el huevo y lo que nos costaba era trabajo grabarlo y que se pudiera apreciar porque las cámaras no son de mucha calidad y en la fotografía pues como veis aparece en cada una de las fotos en distinta posición después de esa primera semana de incubación la cosa iba perfecta y el huevo ya prácticamente se veía muy muy oscuro aunque todavía se podía ver el movimiento del embrión en el interior noveno día de incubación iba la cosa perfecta porque el huevo seguía adelante todas las dos copias se las realizamos al mismo huevo aunque también ya que estábamos cogimos e hicimos también como copia a varios huevos de esa misma incubación creo que fueron tres docenas de huevos y la cosa iba bastante bien casi en la mitad de esta incubación el huevo seguía su proceso el embrión había veces que se movían más y otras menos pero lo justo para darnos la señal de que todo seguía por buen camino estamos ya en el día 11 la incubación seguía para adelante 38 grados de temperatura 60 por ciento de humedad y todo hacía presagiar que iba a salir bien un día 12 ya va quedando menos cogimos esta idea de hacer la ovoscopia porque habéis sido muchos de vosotros los que nos preguntabais que qué es lo que se tenía que ver durante el proceso de la incubación para saber que la cosa iba funcionando por eso nos decidimos hacer esto para que cuando aplicara y luz al huevo supiese y más o menos interpretar si la cosa iba mejor o peor fijaros como la sangre y las se hacen cada vez más grandes y por supuesto que el huevo ya se confunde con el fondo oscuro de la imagen fijaros que se ve por abajo un poquito más o menos claro dependiendo de cómo pillemos la cámara de aire pero que hacia arriba ya el huevo prácticamente casi ni se ve ningún cambio porque el pollito va ocupando su espacio y deja pasar el huevo cada vez menos la luz y llegamos al día 15 dentro de muy poquito tiempo dejaremos de voltear el huevo y aumentaremos la humedad aquí estamos ya en el día 16 poco cambio se aprecia ya simplemente esperando como digo que pasen los días días y que no falle nada ni temperatura ni humedad ni tampoco ningún descuido nuestro para ver cómo finaliza la cosa día 17 aquí ya más que estar pendiente a los huevos hay que ir pensando en qué es lo que vamos a hacer si todo saliera bien clave está con los pollitos que van a nacer de esta puerta por supuesto la jaula de cría buen alimento y tenerlo todo ya preparado estamos en el día en que hay que dejar de voltear los huevos molestarlos lo menos posible porque ya prácticamente el pollito tiende a estabilizarse y a empezar dentro del poco a intentar salir del huevo para completar esta nueva etapa bajar la temperatura un grado subir un poquito aproximadamente un 10 por ciento la humedad eso sería lo ideal pero ya te digo que nosotros hemos continuado de principio a fin con 38 grados de temperatura y un 60 por ciento de humedad relativa y aquí aquí es cuando ya hay que estar pendiente porque el picaje del huevo se puede producir en cualquier momento va a depender de muchas cosas del tamaño de la raza de la temperatura a la que hayamos incubado ya te digo pendiente en este día el número 20 del 20 al 21 pues aquí tenemos lo que todos estábamos esperando unos son más adelantados otros tardan un poquito más pero a partir de aquí empieza su trabajo para salir antes de que nos demos cuenta encontraremos esto dentro de nuestra incubadora y evidentemente el ruido espiando los pollitos y todo lo que ello conlleva no es lo que estábamos esperando después de los 21 días de incubación precisamente en el pollito al cual hemos hecho un seguimiento una ovoscopia durante los 21 días que ha durado este proceso la ovoscopia un método muy fácil muy sencillo para comprobar que hay formación dentro del huevo con esto podremos descartar los que no estén fecundados para que no tengamos ningún problema con ellos a lo largo de todo el proceso por hoy con este vídeo un saludo a todos no 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 Gracias por ver el video.